Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos y hoy les voy a mostrar otro plugin que se llama GhostComp y es creado por FredoSix. Este plugin es excelente para tratar de que SketchUp funcione un poquito mejor y podamos, por ejemplo, trabajar con una gran cantidad de componentes. Acá vemos en esta escena cuatro modelos de árboles diferentes que están repetidos. Son todos componentes y la escena es bastante pesadita. Fíjense, acá las dejé en las caras para que ustedes vean la cantidad de aristas, caras y copias del componente que tenemos, al igual que la cantidad de grupos. Es un número bastante grande. Encima yo estoy grabando lo que hace que la máquina sea más pesada. Decidí mostrarles este componente porque los dos plugins anteriores que creé, que les mostré, tanto Canvas como MakeFour, lo que hacen es trabajan repitiendo componentes y las escenas suelen ponerse muy pesadas. Un plugin que puede complementar ese problema es este que les voy a mostrar ahora. Entonces, vamos a empezar. Voy a quitar esto. Voy a también quitar esto. Y primero decirles que este plugin es gratuito. Y básicamente lo que tenemos aquí arriba es la posibilidad de transformar el componente, ya sea en una cantidad de cajas, en una sola caja, en un modelo alámbrico, o en un modelo sin textura, digamos, más simplificado. Entonces, lo que estaríamos haciendo es, creando una copia o generando este plugin, lo que hace es generar una copia del mismo componente, nada más que en una versión más simple. Por decirlo de alguna forma, si nosotros tenemos un componente que tiene 100 caras, este plugin lo que va a hacer es generarnos un componente que tiene, en vez de 100, 10 caras, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros ese componente lo multipliquemos, en vez de tener que sumar por 100, sumaría por 10. Teniendo la virtud de poder cambiar en cualquier momento como lo estamos viendo. Si lo estamos viendo con 10 elementos o si lo estamos viendo con 100. Se los voy a mostrar para que por ahí sea más fácil de entender a ustedes. Si yo lo tengo en esta opción y selecciono, por ejemplo, un componente. Vamos a seleccionar este. Y este botón es el que lo transforma. Fíjense que al transformarlo en esta opción, observen lo que le sucede a esta plantita. Vamos a dejar que trabaje. Recuerden que yo estoy grabando y por estar grabando también se hace muchísimo más lento. Si se fijan, ya lo convirtió en, como vimos, en estas cajitas. Que es mucho más sencillo mostrar esto de esta forma que de la otra forma. Cuando ustedes hacen un clic en el fantasmita, les muestra, digamos, esta copia reducida o baja en calidad del componente. Y cuando hacen un clic en la persona, les muestra el componente con todas sus caras. Si yo selecciono ahora, por ejemplo, esta palmera. Vamos a buscar esta palmera. Esta. Y selecciono las copias. ¿Si? Y hago clic en el fantasmita. Vamos a ver que todas han sido transformadas en componentes de Ghost. ¿Ven? Todas han sido transformadas en componentes de Ghost. Ahora vamos a seleccionar esta plantita. Y vamos a elegir esta vez este modo de caja. Y vamos a hacer un clic en esta herramienta. Que es la que lo va a convertir. La tiene que convertir en una caja. Ahí está convertida en una caja. Y si yo selecciono ahora todas estas plantas. Y hago clic en Ghost. Van a ver que todas están convertidas en cajas. Ahí está. Ahí está. Lo que va a hacer también que deje de pesar lo que está pesando ahora. Obviamente, de todos estos modos, el más liviano es la caja cuadrada. Que todos los demás, ¿no? O sea, es mucho más liviano mostrar esta caja. Que mostrar estas. O que mostrar lo que estamos mostrando ahora. Cuando termine. Si se fijan. Ya tenemos la versión de Ghost de este árbol. Ahí está la versión Ghost de este árbol. Y nos queda una versión más. Que sería esta. ¿Si? Y la convertimos en. Fantasma. Nosotros, al hacer esto, no estamos perdiendo los componentes. Ni modificando el componente original. ¿Si? Simplemente estamos cambiando la forma en la cual SketchUp nos muestra este componente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos volver para atrás en cualquier momento. O sea, nosotros bien podríamos en cualquier momento mostrar el componente tal cual es su forma original. O seguirlo mostrando como está hasta ahora. Este plugin se pensó para que escenas muy pesadas. Escenas muy grandes. Nosotros podamos transformarlos en fantasmas. O en Ghost, como le dice Fredo. O Proxys, como lo conocen algunos. De alguna forma de, para que de esa forma podamos ir trabajando con la escena. Y solamente en el caso de, antes de hacer un render. O en caso de ser realmente necesario. Hacer que estos componentes se muestren con todas sus caras, sus colores, texturas y aristas. Solo a último momento que eso suceda. Y no antes. Para poder trabajar de esa forma más, más liviana. Ahí está convertido este. Y si nosotros nos fijamos y seleccionamos este pinito. Seleccionamos las copias. Y ponemos Ghost. Vamos a ver que todos se transforman en esta última, digamos, tipo de fantasma que nos ofrece Fredo. Tarda un poco porque la cantidad de conversión que tiene que hacer es, obviamente, mucha. Hay una cantidad increíble de caras y de componentes. Ahí está. Si ustedes se fijan, esta escena yo ahora, con esta geometría, yo la puedo mover. Aunque esté grabando, la puedo mover. Y yo podría seguir trabajando en este dibujo sin tener mayor inconveniente. También podría venir a estilos, como les digo siempre. Y en mi estilo, quitar el ver aristas. Y quitando las aristas, se me haría más fácil todavía seguir moviéndome y seguir trabajando en SketchUp. Si yo quisiera ver esto nuevamente, como los componentes que son, y no ver los fantasmas. Lo único que tendría que hacer es seleccionar todo y dar un clic aquí para que dejen de ser fantasmas y vuelvan a ser los componentes que eran antes. Va a tardar un segundito y les va a mostrar los componentes como antes de yo transformarlos en fantasmas. Todos estos, si quisiéramos. Y decirles que nos lo muestre. Ahí está. ¿Si? Y así podríamos ir revelando el que quisiéramos o el que no quisiéramos. Obviamente, hacer esto hace que vuelva a ser la escena pesada. Y si yo quisiera mover con esta escena ahora, ustedes ven como le cuesta mucho más a la máquina por la cantidad de geometría que yo estoy implicando aquí, ¿no? Y eso que son componentes. Y todos estos todavía están bloqueados. O sea, estos todavía yo te debería liberarlos para que se muestren como corresponde. Si ustedes quisieran eliminar estos componentes fantasmas, o sea, y dejar la escena otra vez sin componentes fantasmas, volver a dejarla como estaba. Lo único que tendrían que hacer es seleccionar todo esto y dar un clic en este botón. Esto lo que hace es clitar todos los fantasmas. ¿Si? Y dejar solamente los componentes originales. ¿Si? Sería como que nunca utilizaron este plugin. Borra todos los componentes fantasmas de la escena. Si por alguna razón ustedes en algún momento borran el componente, o sea, ustedes crean por ejemplo de un pino, crean el componente fantasma. Y luego se dan cuenta que ese pino no les gusta y lo eliminan ese pino. Están dejando la basura, o sea, están dejando sin darse cuenta el componente fantasma de ese pino. En ese caso, ustedes tienen que tocar este botón. Este botón es para eliminar cualquier componente fantasma que esté en la escena y no se esté utilizando. ¿Si? O sea, vendría a ser para eliminar la basura. O sea, eliminar el componente fantasma que no pertenece más a ninguna geometría. Esa es la función de estos dos botones. Este elimina de los componentes que tienen ustedes en la escena los fantasmas. Y este botón elimina los fantasmas que no tienen ningún componente más en la escena. Este otro botón que ustedes tienen aquí, este otro botón es para generar un estado de copia fantasma a un cierto momento de la creación de un componente. Ahora se los voy a mostrar cómo es que funciona. Bueno, si ustedes se fijan, ahí terminó de eliminar los fantasmas. Ahora no hay más ningún fantasma. Ya no existe algún fantasma. O sea, que si yo hago clic en este arbolito y doy clic en fantasma, no va a pasar nada porque no existe más. Si yo quisiera generar todos estos árboles a fantasma de una sola vez, podría seleccionarlos a todos. Podría elegir la caja que es el más liviano y hacer un clic en crear copias fantasma de esta geometría. Va a volver a tardar un poquito porque es mucha la geometría, pero va a generar entonces una cajita para cada uno de estos árboles. Nos muestra entonces todos convertidos en fantasma todos los árboles. Como lo ven aquí. Ahí tienen todos los árboles entonces convertidos en fantasmas. Y yo los puedo mover tranquilamente. Y cuando los quisiera ver normales, daría un clic aquí y los vería normales. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Vamos a eliminar entonces todo esto. Vamos a seleccionarlo todo. Lo vamos a eliminar. Inclusive esto también lo vamos a eliminar. Vamos a venir a componentes. Ventana. Componentes. Vamos a pulgar nusados. Vamos a eliminar por si quedó alguna basura, algún componente. Ahí está. Como ven, se vació la papelera. No tengo... La papelera no, la... En Home no tengo ningún componente usado. Acabo de borrar todo. No tengo más nada. Y lo que les voy a mostrar es esta opción. ¿Sí? Qué es lo que hace. Supónganse que yo voy a... Estoy creando un componente. ¿Sí? Supónganse que yo estoy creando un componente. Algo como esto. Que va a ser un sillón. Y yo en este momento lo transformo en un componente. ¿Sí? Lo transformo en un componente. Y digo, bueno, yo quiero que este sillón en este estado sea... Cree un fantasma. En este estado. Aunque yo después lo siga refinando el sillón. Entonces yo creo un fantasma con esta opción. Creo un fantasma de este estado. Yo ahora puedo seguir refinando el sillón. Vamos a suponer que yo lo voy a seguir refinando. Veamos. Un poquito más. Supónganse que así. Que yo estoy refinando mi sillón. ¿Sí? Y... Supónganse que este es mi sillón terminado. Pero mi componente... Yo no quería que tuviera todas estas líneas de más. Si yo tilto el componente GOS. Como ustedes ven aquí. Él se creó con el estado cuando yo lo cree. ¿Sí? Si yo siguiera modificando mi sillón. Supónganse que yo lo siguiera modificando. No sé. Vamos a suponer que le hago algún tipo de detalle. Aquí encima. Por ejemplo. Imagínense que yo le hago ese detalle. Al sillón. ¿Sí? Imagínense que yo le hice ese detalle al sillón. Si yo veo el componente. El componente. El fantasma. Sigue siendo el que yo había creado. Y no tiene nada que ver con los detalles. O sea. Que yo puedo modelar una forma muy básica. O sea. Puedo hacer un diseño muy básico. De lo que va a ser mi componente al final. Eso. Transformarlo en un componente. ¿Sí? Y luego. Al final. O sea. Yo seguir modelando. Que mi componente sea algo mucho más complicado. Pero mi fantasma es el que yo definí. Utilizando esta opción. Espero que eso haya quedado entendido. Y. Si quiero eliminar este fantasma. Hago clic acá. Elimino el fantasma. Y me quedo con el componente. Limpio. Que yo había creado. ¿Sí? Y si quiero transformarlo ahora. Esto en un fantasma. Puedo tranquilamente. Venir y seleccionar este. Por ejemplo. Y. Transformarlo en un fantasma. Y. Si me voy a ver el componente fantasma. De ese sillón. Sería. Esto que ustedes ven acá. ¿Sí? Es nada más que. Eso. Espero que les haya gustado. Que haya quedado entendido. Y. Como siempre. Pueden descargarlo. Desde Sketchucatium. Arranquen en modo administrador. Como les digo siempre. Ejecuten Sketchucatium. Y. Busquen. Coscomp. Roast. Acá está. Roast Comp. Versión 1.1.a. Funciona muy bien. En Sketchup. En el 2013. Y en el 2008. Tambión. Si. Auto install. Lo instalan. Y. Ya lo tienes listo. Les va a aparecer una barrita como esta. Si no les aparece de entrada, reinicien su SketchUp y les tiene que aparecer. Eso es todo por ahora. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.